Oigan, pues seguimos con los personajes, los participantes que dejaron huella en estos 10 años de Tengo Talento, Mucho Talento, y cómo no recordar al siguiente, la siguiente concursante, la panadera, Mary Fredette. ¡Volviste! Soy Mary Fredette, tengo 30 años y vivo en Indianapolis, Indiana. Yo soy gringa y me gusta cantar música mexicana. Yo participé en la temporada 13 de Tengo Talento, Mucho Talento, y llegué a la final. Quedé en el segundo lugar. Me ganó una perra, una perra, perra, perrita. ¡Un fuerte aplauso para... ¡Pato y Gigi! ¿Tú te enojaste cuando ganó la perrita? No, no me enojé. Para nada. No, porque en mis ojos yo gané. Porque yo fui la última cantante. Y en tu mente dijiste, maldita perra, ¿verdad? Después de que salí de Tengo Talento, Mucho Talento, canté con La Arrolladora, abrí el show por Lupio Rivera, abrí por Los Cigres del Norte, por Banda MS. Ahora, ¿qué esperas? Ganar. Esta vez sí, ganar. Nomás no traigan una perra. Y definitivamente, Tengo Talento, Mucho Talento, me cambió la vida. Ya no pretendo, ya no, ya no pretendo, ya no pretendo jalar de la rienda. Está acabada la lección, yo no soy, yo no soy, piel de tu vestimenta. Orgulloso, tonto, vanidoso, ¿qué te piensas que voy a llorar? Crees que voy a flaquear, te equivocas, no confíes en tu vanidad. Construiste un mundo de piedra, de arrogancia que tú representas. Ahora comprende por qué la dureza, soy mujer de una sola pieza. Ya no pretendo, ya no pretendo jalar de la rienda. Perdón. ¿Cómo se descompone usted? Ay, se me escapó una bala para allá. Ay, perdón. Ya, ya, ya la voy a guardar, espérame, espérame, ya la guardé. Qué bonito estás cantando, mi güera. Gracias, pero tengo muchos nervios por jalar tú. ¿Por qué? No muerde. Dale un abrazo a mi güera, chula. Yo sé que lo doy. Dale un abrazo a mi güera, chula. Ándale. A ver, güera. ¿No se va a enojar tu marido? No, lo hiciste muy bonito, la verdad, me gustó mucho. Tu marido que va a enojar. Felicidades. Felicidades. Mira, este... Ya le hice la noche a la güera, chula. Mira, güera, desde la otra vez, obviamente, pues, tú como lo dijiste, la última cantante de esa temporada fuiste tú. Exacto. Extrañaba verte, güera, extrañaba escuchar tu voz, ¿no? En el sentido de concurso. Y qué bueno que estás de regreso y que en estos 10 años vengas a engalanar esta temporada 20 de Tengo Talento. Tienes muy fácil. No, nada más con tu belleza, con tu talento también, güera. Gracias. Mira, güera, estás cantando muy bonito. Esto, la canción está más o menos, te voy a recomendar al viejito que le vende las canciones a Ana Bárbara, es muy bueno. ¡Grosero! No es cierto, yo las compongo solita, a mí nadie me ayuda. Perros no han llegado esta temporada, esa es una buena noticia. Nos vemos en Cuartos de Financias. Fíjate qué curioso lo que dice la güera, si no hubiera venido la perrita, que por cierto, pues, todos nos enamorábamos de ella, es cierto, yo hubiera ganado. Fíjate qué curioso lo que dice la güera, si no hubiera ganado.